Con la situación que estamos viviendo tan complicada, teníamos la duda y la incertidumbre de cuándo sería el inicio. Yo creo que el tener una fecha ya nos pone un poco en órbita de lo que nos viene. Creo que nos sirve mejor para poder trabajar estas semanas previas y creo que es otro aliciente y otra motivación para el día a día. En la línea de lo que viene siendo el grupo 3, un grupo con un nivel competitivo muy alto, creo que mucho equipo histórico del fútbol valenciano y balear, con filiales de gran potencial, yo creo que lo que viene siendo la segunda B, un grupo en el cual va a predominar la igualdad, que va a ser muy competitivo, que los detalles van a ser fundamentales y con un añadido como es el formato de competición, que al ser diferente nos va a exigir lo máximo desde el primer momento. Una prueba más para seguir trabajando, un entrenamiento con un carácter más competitivo, que nos tiene que servir para ver en qué punto estamos, para ir creciendo en lo colectivo, ver también la asimilación que tienen los chicos de las ideas que estamos trabajando en el día a día. Y bueno, creo que en pretemporada siempre hablamos de que los resultados no son significativos, creo que nos tiene que servir para ver el punto en el cual estamos y creo que a partir de ahí que nos sirva para poder trabajar y que sobre todo no haya ningún lesionado. Yo creo que la actitud de los chicos es muy buena, creo que tiene una predisposición al trabajo importante, creo que estamos intentando instaurar una idea de juego, que yo creo que poco a poco ellos mismos se van reconociendo y yo creo que estamos en una fase importante, yo creo que la predisposición y la actitud es buena, la atención también y creo que por ahí es muy favorable de que poco a poco vayamos implantando la idea que tenemos en mente. Gracias.